A las cuantas noches dejo de soñarte A que santo se le reza pa' olvidarte No es normal y la verdad me estoy arretando Y es que no es negocio el extrañarte tanto ¿Qué se toma cuando duele hasta la sombra? Si alguien sabe por favor que me responda A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida ¿Cuántas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente? ¿Cuándo se supone que me va a caer el 20? A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé Escalire 50, chiquitita Somos los de la noria, mija A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida ¿Cuántas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente? ¿Cuándo se supone que me va a caer el 20? A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé No lo borro ni con mil Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vanso ya miro a tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Ni olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo pediendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvidó de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo